Estudiemos juntos el tema La Mejora Continua de la Educación. Dale like y comparte. Tenemos un enfoque de derechos en la educación de México, por lo tanto, para Mejor Edu, la educación es un derecho de toda persona, cuya garantía es responsabilidad del Estado mexicano. El Estado debe garantizar a las personas el conocimiento de sus derechos, pero también que estos se respeten en la práctica y en los espacios educativos. La educación debe preparar a las y los estudiantes para disfrutar, ejercer y defender sus derechos, así como el de otras personas. También debe reconocer los derechos específicos de niñas, niños y adolescentes, respetar, proteger y priorizar el interés superior de la niñez, garantizar el principio de la no discriminación demandando un compromiso decisivo con la equidad. Dentro de los elementos de Mejora es que participen todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que la educación se adapte a las circunstancias de su contexto, que haya opciones educativas disponibles y que acceda a los diferentes niveles y grados de manera ininterrumpida.